El expresidente Juan Domingo Perón estuvo exiliado de la Argentina desde pocos días después de su derrocamiento en septiembre de 1955. Estuvo exiliado casi 18 años. La prohibición caducó definitivamente el 25 de mayo de 1973 al asumir el gobierno democrático presidido por Héctor Cámpora, durante el cual Perón regresó definitivamente el 20 de junio de 1973, estableciendo su residencia en el país. Cámpora, que era presidente por delegación de Perón y no tenía autoridad, renunció el 13 de julio abriendo paso al último mandato del líder histórico el 12 de octubre de 1973 con su esposa como vicepresidenta. Una vez que renuncia Cámpora, retorna Perón. Hay elecciones en Argentina, bueno, Perón gana, por supuesto, gana con un margen impresionante de votos en Argentina y bueno, vuelve líder después de tantos años de proscripción, pero vuelve un líder viejo, vuelve de más de 70 años, enfermo, hipertenso, es un líder que ya no era el hombre del 46 al 55, ni del 46 al 52. Perón es un hombre gastado, muy enfermo, con una serie de patologías que lo van deteriorando progresivamente y no digamos que es manejable, pero no tiene la lucidez ni la capacidad de mando que tuvo en su momento. Entonces, Perón vuelve ya con otra mujer, Isabel Martínez, de Perón, y otro personaje siniestro, porque así fue en la historia argentina, un personaje siniestro como López Rega, que es como un asesor, como un ayudante, como un encargado, pero es un hombre que tiene mucha llegada a la mujer de Perón y tiene mucha influencia, aunque pareja que no, dentro del entorno cerrado de Perón y que va a tener mucha influencia en la política argentina en poco tiempo porque Perón en julio del 74 fallece, fallece por la enfermedad, por la vejez. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Cuando el general Perón murió el 1 de julio de 1974, Isabel asumió la presidencia, convirtiéndose en la primera mujer presidenta de la Argentina y la primera mujer en el mundo en ocupar la jefatura de Estado y de Gobierno de un país republicano con sistema presidencial. Su gestión se recuerda como una de las más negativas, tanto por sus partidarios como por sus opositores, más allá del contexto político y económico complicado y adverso. El hombre fuerte de su gobierno fue el oscuro José López Rega, de quien se dijeron las peores cosas y terminó sus días en la cárcel acusado de asociación ilícita, secuestro y homicidio. Durante su presidencia fue el titular del Ministerio de Bienestar Social. Se lo acusó siempre de ser el creador de la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, un organismo paramilitar que amenazaba y mataba opositores. Pero lamentablemente asume una mujer que no estaba capacitada para ser presidenta en ese tiempo histórico que le tocó gobernar, que era un tiempo muy difícil, muy conflictivo, con mucha conflictividad, pero no solamente política, sino ya la lucha armada en Argentina, ya la violencia, se había hecho carne en la política argentina, en la vida diaria. Entonces tenemos, todos los días en Argentina había muertos, había asesinatos, había secuestros, había atentados. Pero a la muerte de Perón, al tomar el poder, la mujer, Isabel Martínez, al ser presidenta y al ser López Rega, hombre fuerte, porque detrás del trono estaba él, los sectores más conservadores, más ortodoxos, más de derecha, digamos así directamente, copan el poder ejecutivo. Entonces, ¿qué aparece? Para combatir a los sectores de izquierda, aparecen grupos de derecha, como fueron, de ultraderecha, terriblemente violentos, como fueron las tres armas. Violentos, como fueron las tres armas. El 24 de marzo de 1976, los comandantes de las tres armas, Jorge Rafael Videla, Emilio Macera y Orlando Agosti, de la Junta Militar, a través de un golpe de Estado cívico-militar, derrocaron en la madrugada de ese día al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, quien había asumido la presidencia tras la muerte del general Juan Domingo Perón, el primero de julio de 1974. Pasadas las tres de la mañana de la madrugada del 24 de marzo de 1976, la voz del Teniente General Jorge Rafael Videla irrumpió por cadena nacional. Al pueblo de la nación argentina. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Este golpe de Estado dio comienzo al autodenominado proceso de reorganización nacional. La más atroz dictadura que asoló nuestro país por más de siete años y que tuvo como consecuencia la persecución y desaparición de 30.000 personas. La guerrilla, por un lado, la desorganización civil. La ineficiencia del gobierno, las protestas sociales, hacen que el gobierno militar vaya avisando o vaya comunicando, vaya diciendo al gobierno civil que si esto no cambia va a dar un golpe de Estado. El golpe de Estado de 24 de marzo de 1976 se venía avisando por lo menos seis, siete meses antes. Alende, Balvin, los principales dirigentes políticos sabían que esto iba a ocurrir. Ya venían, hubo discursos previos en la televisión avisando que esto tenía que cambiar urgente, pero bueno, no cambió la situación, se fue deteriorando. La guerrilla acentuó la agresión hacia el gobierno civil buscando el golpe de Estado, intentando que esto cambie porque pensaban ellos que si venía un golpe de Estado en Argentina las posibilidades de que el pueblo se sublevara contra los militares iba a ser importante y que se podía producir la revolución socialista. Cosa que nunca existió porque el pueblo argentino no tenía ni idea, ni interés en una revolución socialista y era un cálculo totalmente errado lo que es el análisis que hizo la guerrilla que lo único que conseguió fue que miles de jóvenes fueron masacrados. Entre los años en que duró esta dictadura, miles de personas fueron desaparecidas. Se perpetraron un centenar de secuestros, privaciones ilegítimas de libertad, torturas en centros clandestinos de detención, apropiación de recién nacidos y exilios forzados de miles de argentinos. El 22 de abril de 1985 comenzó el juicio a las juntas militares, donde se juzgó en un precedente histórico a los comandantes que durante los años 1976 y 1983 habían usurpado el Estado Nacional, llevando a cabo un plan sistemático de represión y muerte. El fiscal Julio César Estrasera pronunció un alegato final el 18 de septiembre de 1985. Fue entonces que pronunció la frase que marcaría la memoria del argentino. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece. Porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. El 2 de agosto de 2002, el Congreso de la Nación Argentina dictó la Ley Nº 25.633, creando el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con el fin de conmemorar a las víctimas. El objetivo es construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente. Rollos de la Historia